qué tal amigos les habla y les saluda su gran amigo el niño que la sonido baby usa quien más bueno el día de hoy te voy a mostrar la conexión más fácil más fácil para echar a andar tu audio con bajos y medios y sólo necesitas de dos cables y bueno cuatro cables para puentearlos pero sólo necesitas dos arrastrar dos cables desde tu mixer hacia las bocinas así es que ahorita te lo voy a estar mostrando y te voy a estar diciendo paso a paso cómo le hagas si es que eres un dj que apenas va a comenzar y no sabes nada de conexión estás en el lugar correcto que te voy a enseñar con dos cables sacas tu audio órale bueno vamos a comenzar por acá como puedes ver este es tu mixer puede ser cualquier mixer no necesariamente tiene que ser este todos los mixer extraen el master l r todos 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 absolutamente todos nunca vi bueno solamente que lo trabajes desde tu computadora pero como puedes ver también trae el a y el b no nos desviamos del tema como puedes ver tienes l r vas a sacar obviamente dos cables dos cables l y r que van a estar dando hacia tus bocinas hasta allá así es que caminemos poquito van a llegar hasta acá y lo que vas a hacer los vas a conectar en tu bajo como puedes ver vamos a mover un poquito el plástico vamos a desconectarlos para que veas donde exactamente tienen que ir como puedes ver donde dice input a y el otro va a ser input b input a lo vas a conectar ahí puedes ver y luego el otro cable que trajimos desde allá lo vas a conectar al input b obviamente estos son los dos cables estos dos cables son los que estamos jalando como puedes ver desde allá y ya es todo bueno una vez que hayas hecho eso a base de necesitar otros dos cables pero cortos cortos o ya depende hasta qué distancia quieres poner tus medios tus medios a qué distancia quieres poner de tu bajo y lo que vas a hacer es donde dice output output a lo vas a sacar vas a sacar una línea y lo vas a meter acá desde donde dice input donde está el input ahí lo vas a meter y ya si quieres puentear más más medios lo puedes hacer desde aquí puenteando otro operado pues eso ya tú lo irás viendo poco a poco y ya en otro medio como puedes ver aquí está el output b lo vas a pasar hacia el otra bocina como puedes ver yo les puse dos diferentes colores de cables para que te dieras para que pudieras apreciar un poquito más y igual lo vas a meter aquí donde dice input y una vez que ya esté ahí también puedes puentear otro medio otros igual a ese si tienes cada 22 de cada lado no hay ningún problema ahora lo único que si tú bajo tiene que poner tiene que tener esto esto que se llama polarity tiene que tener eso acuérdate en el otro vídeo para sacar el bajo este tiene que estar hacia adentro pero este es todo al revés como puedes ver este tiene que estar hacia afuera más hacia el más esto claramente se ve cuando está hacia adentro prende una luz roja y cuando está hacia afuera está apagada sólo tiene que estar esa luz apagada y quiere decir que ya está afuera y ya puedes trabajar el ir y tu bajo y es todo todo lo que tienes 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 que hacer como ahorita pues pues tenemos un enredadero pero ya acomodándolo la verdad que se mira como puedes apreciar a tus bajos bueno aquí lo podemos apreciar un poquito mejor tus bajos tienen tienen que traer todo todo esto polarity reset satélite x over para poderlas trabajar así como las vamos a trabajar a ahorita ok que tienen tienen que tener esto tus bajos la mayoría de ellos a los los más recientes que salieron de hace unos tres a cinco años ya 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 lo traen definitivamente a los amplificadas obviamente tienen que ser bocinas amplificadas y como ves pues tenemos a dos medios un bajo y vamos a escucharlo como 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 trabajarlas la verdad que esos más lo más sencillo que vas a encontrar para conexión de un audio slow pero lo más lo más lo más sencillo más acuérdate l y r sacarlo hacia allá y es todo lo que tienes que hacer no tienes que hacer nada más ok así es que vamos a probarlo como puedes ver pues estamos a la misma distancia aquí tenemos la mixer la computadora hemos escogido por ahí una música y este vamos vamos a ver cómo suena así solo solo con tu directamente de tu consola de tu mixer directamente hacia tus bocinas vamos a ver qué tal se escucha ahora le no 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 Gracias por ver el video. 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 Que se da cuando se toca directo, es lo más sencillo que vas a encontrar para conectar tu audio, créeme. No necesitas de crossover, no necesitas de mixer, no necesitas más que de una consola o otros diferentes tipos de consolas. Es todo lo que necesitas, obviamente tus bocinas tienen que ser bocinas amplificadas para poder hacer esto. Y lo recomiendo, no pongámosle 50%, un 75%. Bueno, ¿por qué? Porque si lo trabajas así no te va a sacar el 100% del poder que debes sacar tu bajo, ni el 100% de poder que debes sacar tu medio, obviamente. Pero se escucha, se escucha muy bien y te ahorras de bastantes conexiones, bastantes cables. En otros videos habrás visto que tengo cables y cables por donde quiera, porque yo uso tres diferentes, tres diferentes tipos de consolas para poder sacar mi audio. Y se escucha, ah, lo hacemos, como quien dice, como en la vieja escuela, en la vieja escuela, así es que, pero el 75% no está nada mal, la verdad. Yo no me gusta trabajarlo así, a mí en particular no me gusta, conozco muchos DJs que lo trabajan así. Pero, pero hay unos DJs que conozco que traen unas bocinas muy buenas, súper potentes, que la verdad son mucho, mucho mejores que las que yo traigo, pero no le sacan el audio como debe de ser. Y a veces se decepcionan, dicen, oh my goodness, no, no, no me toca bien, no me suena recio, voy a cambiar de bocinas a ver si otras me tocan más recio. Y así se están cambiando y cambiando de bocinas hasta encontrar una que a ellos les guste. Pero no es eso, es que no lo están trabajando correctamente. Si lo trabajaran correctamente como yo lo trabajo, obviamente otro cantar sería, hemos ido a bastantes, con bastantes sonidos, con bastantes DJs, les hemos conectado su audio. Y luego, luego se ve la gran diferencia a como lo estamos trabajando, como lo trabajan ellos. Pero bueno, esa ya es cosa de cada quien. Pero la verdad te ahorras bastantes cables si no quieres hacerlo algo así en grande o que se escuche muy fuerte. Ah, yo te lo recomiendo así. Yo nunca lo he trabajado así y espero nunca trabajarlo así. De mi parte, esta es la primera vez, yo solo te estoy mostrando cómo hacerle. No obviamente lo tienes que hacer así, pero yo nunca lo he trabajado así, nunca, nunca, nunca. Y espero no trabajarlo así en el futuro. Espero seguir con mis cosas e ir avanzando un poquito más para que salga mucho mejor el audio, obviamente. Así es que, bueno amigos, ahí te lo dejo. Si te gusta, si te gustó, suscríbete. Te vuelvo a repetir, abajo estamos recaudando fondos para St. Jude's, para el Children's Hospital. Así es que cualquier donación que tú quieras dar de antemano, bienvenido. Nosotros no tocamos para nada ese, eso se va directo al hospital. Así es que por ahí te lo encargo y por supuesto suscríbete a mi canal. Así es que nos vemos en un próximo video. Ya se está haciendo como ves de noche y vamos a probar, vamos a probar estas, estas luces por acá. Estas luces, vamos a probarlas, vamos a desempacar. Pero, pero eso será para otro video. ¡Órale!